Buen sábado a todos, bienvenidos al canal un día más y hoy tenemos fiesta. Si te gusta la fiesta, si te va la marcha, si quieres reírte un rato y pasar un buen rato y descubrir la jeta que tienen algunos, vais a flipar, os va a encantar. Además vamos a ver Bitcoin, dónde comprar, dónde podemos irnos ahora, lo que yo creo, humildemente, y unas noticias que son la caña. Así que comenzamos. Bien, pues ya estamos aquí y Bitcoin, pues bueno, comportándose como más o menos queríamos que se comportase, no nos ha hecho demasiado caso porque a mí me gustaría que bajase un poco más. Quiero comprar un poquito abajo, yo creo que sí que va a bajar, ¿vale? Un pelín, porque todavía necesita tirar de la cuerda para atrás. En diario, pues ya sabemos, está ahora lateralizando un pelín. Vamos a ver, porque mañana ya sabemos qué pasa, ¿no? Mañana por la noche los futuros que tenemos por aquí que cerraron en 57.317. Uy, 57.315, madre mía, cómo estoy. Vamos a ver si hay gap, si no hay gap. De momento, a ver, hay poquito, hay poquito. Con lo cual, a ver, el gap no tiene por qué ir a buscar el gap anterior, aunque parece que empezaba a ir a por él. Pero, pero nosotros estamos ahora mismo en 57.600, es decir, un pelín. Estamos ahí, tampoco es nada importante. Entonces, lo que yo pienso que haría, será ir abajo para luego volver a acompañar arriba, si es posible cerrar ese gap. Ese es mi sueño, ese es mi deseo. Pero bueno, ahora lo vamos a ir viendo por estos diarios, en unos gráficos horarios un poquito mejores, un poquito mejores. Vamos a subir esta pantalla para que luego no me desaparezca el puntero, que me lo decís siempre. Últimamente procuro no volverme, que no me desaparezca, ¿vale? Estoy en ello. Y de paz me distraigo, me pongo a hablar, me enrollo, como dicen algunos, y lo flipo. Bien, noticias, noticias. La acuñación más grande de USDC en un día en la historia marca el dominio de Bitcoin más bajo en años. Claro, han metido 3.000 millones de USDC, que se supone que son 3.000 millones de USDC, que eso no sé quién se lo cree, no sé el control que llevan, pero claro, te lo tienes que creer, ¿no? No sé qué porcentaje de respaldo real tiene, ponerme en los comentarios si alguno lo sabe, yo no me creo nada. Está respaldado por una combinación de efectivo y bonos del Tesoro de Estados Unidos a corto plazo. Bueno, a ver, SairCall tiene mi aprobación, ¿vale? Por así decirlo. Pero, pero, hasta cierto punto. Entonces, bueno, ¿realmente ese dinero está ahí? ¿Realmente esos bonos, por ejemplo, valen eso? Es un poco, ¿no? Nos están metiendo, dando gato por libre, están metiendo un 10% real y el resto es ficticio. Esta es, cierto punto, esta fía y huele a tufillo. Y hablando de tufillos, vamos a comentar el tufillo de Metals Token. Que huele que no veas. Y vamos a demostrarlo. Y no es porque, bueno, al final, ¿por qué debo de comprar yo tu Token? ¿Por qué voy a comprar tu Token? ¿Qué vale tu Token? ¿Vale? Bueno, pues, porque tengo un plan. Y el plan uno es que si tú inviertes más de 5 BNBs, que te voy a cobrar una tarifa del 10%, y un máximo de 50 personas, ¿eh? Más de 50 no vamos a coger. Vas a ganar en 20 días un 200%. Flipante. Ahora bien, como eso hemos visto que es poco, hemos hecho un plan 2 para 25 personas. 10%, pero con un mínimo de 10 BNB a 600 y pico dólares es el BNB. Y como somos tan generosos y vale nuestro proyecto, pues, es que es el número uno de las Defi, te vamos a dar un 450% en 45 días. Un 10% al día. Ole, ole, ole. Pero, bueno, a lo mejor, oye, vamos a ver, a lo mejor yo me estoy pasando un poco y todo esto es verdad. Imaginemos por un momento, ¿vale? Que todo esto es verdad. Joder, pues, a mí lo que me gusta es ir y comprobar un poco las cosas. Entonces, ¿qué he hecho? Pues, como ellos dicen que tienen un Telegram en español, pues, me voy al grupo de Telegram y, pues, veo en el grupo de Telegram aquí, bueno, pues empieza el 30 de abril, ¿vale? A mí me escribieron el 28. Vamos a ver, dice, nuestra meta de hoy es llegar a los 2.000 usuarios. Esto es importante, ¿vale? Tienen 77 miembros. A ver, no se ve por aquí los 77 miembros de lo que pasa. Uy, qué pasa, qué pasa. 77 miembros del canal. Esto no es, a ver, este. Tienen 77 miembros, ¿vale? Ahí, ahí sale. Perfecto, bueno, pues, oye, no está mal, tienen 77 miembros, pues, guay, y están entre ellos aquí hablando de lo guay que es y no sé qué, y resulta que, bueno, pues, se unió, se unió, se unió, se unió, se unió, y yo voy viendo aquí cosas y aquí preguntan, ¿este es el grupo oficial de la cripto? y dice un tal Manuel Cabrices, hola, sí, el grupo tiene pocas colas abiertos, hoy es el lanzamiento de Metal Stoken, y pone, acabo de notar que mejoraron su web, este señor, este muchachito, ah, bueno, Manuel Brzla, es de Venezuela, ahora vamos a ver quién es este señor, y, y sigue aquí, el grupo solamente tiene unas horas, porque la acabamos de crear, evidentemente, pues, tenéis que hacerlo rápido, ah, nuestra web está venida en unos días, más, siguen aquí, eh, ponen, y aquí ponen su roadmap, y pone, genial, un día después de la preventa, de BZ, de BZT, eh, bueno, a esperar, me gusta mucho, que lograran ver las fallas de los demás proyectos, o sea, yo no sé nada, eh, yo no conozco este proyecto, solamente estoy diciendo, me gusta mucho, que lograran ver las fallas de los demás proyectos, no el nuestro, PancakeSwap, se dio cuenta, y empezó a agregar servicios, y realmente, es lo que ha logrado subir su token, pero, lo que entiendo, en su proyecto, esto es algo que ya está previsto, todo está hecho, en función, a ver si aprendemos a escribir, es función, y con tilde en la O, a esta idea, de crear necesidad del token, ¿qué necesidad? dice, muy bueno, estaré pendiente, como hice, en Klim, este señor, estará pendiente, como hizo en Klim, bueno, vamos a seguir, es que, es que, tiene, esto lo enseño, por algo que es importante, bueno, a este lo veremos después, porque, porque es de coña, pa, 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 hola Max, aquí se van saludando, y bueno, va, y van haciendo el pantomimas, que bien, que guay es esto, ¿no? Es un proyecto que modifica, el sistema financiero, de las defi actuales, hay mucho por explicar, te recomiendo, que leas atentamente, la web, explican, explican, ellos, ¿no? todo con muchísimo detalle, otra vez, el vídeo que les ponen, todo súper guay, y, y seguimos, bueno, básicamente, cómo fue la preventa de Klim, esto es importante, esto guay, 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 vale, porque el Williams este, tal, dice, pero, que le preguntan, que cómo será la preventa, tal, les tenemos 24 horas, 7, 7 a la semana, queremos superar el récord de Klim, dice, que cuando llegue el reloj a cero, podrá dar el botón a comprar, conectar su wallet, y poner la cantidad de MLT, que quieras comprar, vas a poder comprar la que te dé la gana, eso te lo claro, dice, pero básicamente, cómo fue la preventa de Klim, perfecto, este señor Manuel Cabrices, vuelve a decir eso, y dice el Mansa, dice, en la preventa vale 0,05 BNB el token, lo veo un poco caro la verdad, y dice el Manuel Cabrices, sí, yo pensaba lo mismo, pero cuando compré Klim a 23 dólares, pero el mismo día salió y explotó a 47 dólares, el token de ellos, el secundario costaba 10 dólares, y subió 38 dólares, o sea fácilmente, un 2X, 3X, vamos a ver cómo se mueve la comunidad, tela, es decir, el Manuel, este está como siempre diciendo, ellos, vamos a ver si el token sube, vamos a ver qué es esto, qué guay, aquí dice, hacer 3X, no sé yo, dice, tendrán que entrar mucho dinero, dice, sí, si lees el proyecto, pues que es bueno, sí, punto, lees el proyecto, si lees el proyecto, yo hice mucho dinero con Klim, espero hacer lo mismo con Metals, porque también la idea es Farm, con esos APR, que al principio son súper elevados, no sé si leíste la estrategia que aplicarán para los APR, 30 dólares cada token valdrá entonces, y dice el cabrides, depende de a cuánto esté el BNB para ese día, eso también es excelente, que cuando compremos los tokens, si el BNB sube, su liquidez será BNB, entonces subirá el token también, exactamente como Klim, por eso les digo, que estaré aquí pendiente, pero realmente, yo estoy anotado, fijo, 10 BNB que compro, bueno, no voy a seguir leyendo, porque este personaje, el personaje de aquí, creo que, ya habéis visto de qué palo va, pero ahora vamos a ver quién es este señor, ¿vale? y por qué me dirijo a este, esperpento, vamos a quitar aquí Telegram, y vamos a poner, primero, ¿quién es? pues este es su Facebook, y él dice, bueno, pues que es de Venezuela, que ahora vive en Nashville, que tiene una relación con Michelle Andrea Palomino Domínguez, muy guay, chavalito joven, pues me imagino que emprendedor, con ganas de salir adelante, a lo mejor le han engañado a él, que también puede ser, hace poco he estado aquí, en la cultura américa, no dejes que el inglés se interponga en tu camino, muy bien, eso es bueno, eso está bien, ayudar a los demás, eso es algo guay, a mí me parece fantástico, tiene foto de aquí, mimoso, o Tachenko, bueno, está tan emocionado, tiene un proyecto tan importante, entre manos, como dicen en su página web, el número uno de las DeFi, que en su Facebook personal, no tiene ni una sola, ni una sola publicación al respecto, para que lo vean sus amigos y sus familiares, y oye, y se inscriban, pero para el curso intensivo de inglés, sí, o sea que vendía cursos de inglés, para lo demás no, pues esto, a lo mejor, dice este, a lo mejor me meten un palo, vale, y, y yo que sé, oye, un proyecto además enfocado a juegos, que tienen ahí a Blizzard, a eSports y tal, y digo, pues yo que sé, vamos a ver si la novia, a ver, una chica muy maja, oye pues, con ganas de tal, la suegri, o la suegri, que te vendo unos tokens, tal, bueno, pues la chica también es de Venezuela, ahora también vive en Nashville, vivían juntos, pues guay, o sea, se han conocido, tiene una vida guay, y además, ella, he visto por aquí, cosas que están guays, tiene una relación con Manuel Cabricés, vale, todo, todo va, no hay centro de trabajo, no tienen nada, y bueno, pues no, 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 nada, tampoco, publicado hace unos días, pero no, no está disponible, no está disponible, nada, 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 o sea, anda, un juego, un videojuego, una chinita pintándose, madre mía, pero no, 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 Twitch, sígueme y te sigo, Twitch My Streaming, guau, y esto, Twitch, acerca de gamer profesional, es gamer profesional, esta muchacha, es gamer profesional, y no tiene absolutamente nada, sobre un proyecto, con unos tokens, para juegos, y en su Instagram, tiene, sí, le sigue, su novio le sigue, ella es gamer profesional, gamer profesional, streamer en Twitch, streamer en Omelette Arcade, escritora, y no tiene ni una sola referencia, a los tokens, a ese negocio redondo, que quieren vender, flipas, ¿no? como moda, es interesante, ver por qué digo esto, y os lo voy a enseñar, yo soy transparente, porque este señor, cuando yo puse la alerta, de esta estafa, porque es una estafa, y ahora sí puedo decir, que es una estafa, ¿vale? el señor Manuel Cabrices, que es el mismo, que me envía a mí, el correo electrónico, y aquí se hace pasar en el, en el, en el Telegram, como si fuera un inversor, ¿vale? me dice, hola, ¿cómo están? pone, hola, ¿cómo están? soy Manuel Cabrices, soy del grupo de Metals Token, y soy la persona, que contactó a este pacotilla, para que nos apoyara, con el lanzamiento, me da tristeza, que en vez de hablar, de frente, como un hombre, salga a hacer un vídeo, diciendo que somos una estafa, jaja, pedazo de señorita, pues sí, hoy soy una señorita, y me voy a comportar como tal, me encanta, tengo para pagarte tus 2000, y te doy para que te compres, un animador, y tranquilo, no me molesta, que no creas en el proyecto, cada quien tiene su punto de vista, me molesta, que seas tan niña, tan femenina, que de vez en cuando, danos tu opinión, salgas a publicar un vídeo, y de paso, acusándonos de estafadores, OMG, oh, oh my god, oh my god, tú sí que eres una niña, oh my god, no me tomaré, ni el tiempo, en reportarte, porque no vales la pena, la defi saldrá adelante, y cuando salga, te posteo, y te digo que te calles, y la próxima vez, seas un hombre, y no una niña, o sea, llama a mis atributos, intenta hacerme, femenino, que tampoco, oye, si yo fuera femenino, pues soy femenino, y ya está, y no pasa nada, tú que eres muy machote, pero ya verás, como te trincan, y te voy a decir, porque te van a trincar, y te voy a decir, muy prontito, pone, seguro que me eliminan el mensaje, al menos tengo la hombría, de dar las dos versiones, no, tú no das las dos versiones, tú das la tuya, mañana vuelvo a postear, porque las niñas como tú, hay que desenmascararlas, efectivamente, a las niñas como tú, hay que desenmascararlas, lo has puesto tú, aquí pone, a las niñas como tú, hay que desenmascararlas, pues vamos a desenmascararlas, y vamos a seguir desenmascarándolas, enmascarándolas, después, dice, hay, 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 o sea, hay, y para que sepas, si no sabes escribir, intenta, por lo menos, estudia algo, estudia lo que tienes que hacer, para que sepa la invitación que te hicimos, venía con una llamada, donde mostramos a todos los youtubers, participantes de nuestro grupo de trabajo, todos los youtubers, participantes, ahora los vamos a ver también, nuestro proyecto, etcétera, etcétera, pero, ya que tú ni siquiera asististe, pues, es que escucho tu vídeo, y me da lástima ver, cómo se hace tan fácil decirnos estafadores, cuando ni siquiera nos conoces, OMG, OMG, ay, Dios mío, es que personas como tú, no deberían ni tener un canal, Dios, personas como él, sí debería tener un canal, como tienen Telegram, engañando a gente, pero bueno, seguimos, porque van soltando veneno por todos lados, obvio que si la web es nueva, no tiene comentarios, es que yo no he dicho, ha hablado nada de comentarios de tu web, para empezar, yo he hablado de comentarios, en la página de Scams, y me parece que empiezas a tener, ¿vale? y los que te quedan, seguimos, pusimos el link, porque registramos la web, para que las personas dejen su votación y comentario, ya que somos nuevos, no seas inmaduro, me dice el niño, no seas inmaduro, pero bueno, yo soy inmaduro, yo soy de iris inmaduro toda mi vida, es lo que me mantiene vivo, yo que me mantiene alerta, de estas cositas también, de estar juzgando, sin haber conversado, te vas muy nervioso escribiendo esto, relájate, tú relájate y escribe lo que tengas que escribir, porque yo a lo que te he contestado, todavía no me has contestado absolutamente nada, y ahora lo vamos a ver, no eres más que una niña, otra vez con la niña, por eso el 78% de las personas que ven, no se te suscriben, no es el 78, es el 61, pero bueno, yo ya lo voy diciendo, y poco a poco se van suscribiendo, pero todas esas personas que tú no quieres, ¿vale? son las que querías comprar, para que vieran tu mierda y yo no te lo voy a consentir o sea tanto que dices dice ya sabes mi nombre es manuel cabrises si es que eres manuel cabrises soy del grupo del metal esto que ya lo siento vale si soy alguien no soy un bot yo no he dicho que seas un bot vale y en tu cara te digo que te equivocaste no a mi cara no me está diciendo nada me lo está diciendo detrás de un perfil que vete a saber quién narices eres esperemos que no le hayas robado a este señor manuel cabrises le hayas robado su identidad porque tiene toda la pinta y que van a eliminar tu vídeo en menos de 24 horas no sé todavía sigo esperando de que lo eliminen yo no hay manera en yo sé que tú lo has intentado pero no hay manera pero bueno otra cosa no pusimos link en los proyectos con los gamers porque eso ni siquiera se ha aprobado claro no no sea es la h no se va adelante no detrás ni se va a probar de hecho ya he puesto en vilo a todas las marcas y no os conoce ninguna pero bueno vamos a ver eso apenas es una estrategia que estamos evaluando ni que vosotros tuvierais que evaluar nada vamos y que como bien dice la página no se lanzará hasta dentro de tres meses hombre claro cuando ya sabes ya lleva el dinero de toda la gente y es evidente entonces porque tía dices tú no pusimos no sé qué escribes muy mal link porque si se entera streaming bla 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 idiot niña inmaduro si pues mira yo soy una niña soy inmaduro tengo mi lado femenino y mi lado femenino puesto por ahí pues como todos a mí me gusta pero luego te pongo yo te contestado y tú no me has contestado absolutamente nada digo tu texto demuestra que tengo razón y si no es así demuéstralo qué empresa es que respalda tu valor dónde estáis cómo vais a pagar los dos mil dólares si no tenéis para hacer ni una web de mil con el dinero de los incautos y te digo seguiremos informando de estos comentarios a la comunidad claro que sí como una niña inmadura que soy que se os ve a la legua y si no es así te vuelvo a insistir demuéstramelo eso es lo que te pongo vale por cierto en mi email no hay ni documentación ni absolutamente nada lo único que había era una trampita para ver si caía y por supuesto dos mil dólares yo iba a bueno pues de alguna forma recomendar a alguien que hiciera esto ya al final te pongo por cierto gracias por comentar ayuda mucho yo cada comentario que hagáis a mí me ayuda en el canal y hoy es fantástico vale bueno aquí te puso te puse en este porque es que en youtube como no sabes escribir y escribes cosas raras y feas pues te puso en spam y yo te contesté uff casi me cago de miedo porque youtube lo tenían spam no te preocupes que la niña te va a responder y compruebas vale entonces te vuelvo a repetir que si estás en nashville en tennessee esto es un delito lo que estáis haciendo con el token es un delito no obstante y aconsejo que cada vez que veáis yo me sabes que yo aconsejo nunca vale o más bien poco entonces cuando veáis alguna alguna cosa de este tipo hay una página que se llama investor.gob pero pues yo en la sec ya he puesto la denuncia correspondiente hasta esta gente es lo que yo recomiendo a todos voy a dejar de aquí debajo la dirección de la sec vale para que cualquier estafa ponzi piramidal o de un high yield investment programs son pues como esta gente que te dicen que te van a un 200% un 450% es para denunciarlos meter aquí todos los datos que tengáis de esa gente teléfonos direcciones correos electrónicos que los localizan vale o sea los localizan y bueno pues yo ya he puesto la mía con esta gente y pues bueno pues ya verás como en breve te visitan la verdad porque en eeuu no es como aquí es un poquito diferente si es que estás allí claro si estás en venezuela pues pues nada pero si estás en eeuu y luego te quisiera venezuela con el dinero de los eeuu tienes un problema gordo no sé ya veremos en fin tampoco voy a meter más vamos a ver qué cuántos youtubers han caído y han caído cuatro youtubers de momento que veamos cuatro youtubers han caído con metal stock en y les da igual un poquito no pero bueno ellos informan al fin y al cabo no sé pero creo que hay que mirar primero antes antes de meter en tu en tu canal vale hay que mirar un poquito si metes una para que tu gente pringue pero vamos a ver qué canales son no porque este por ejemplo que está guay son 25 mil 600 suscriptores o sea una barbaridad una barbaridad de suscriptores de gente que a la que le puede llegar este mensaje 582 visualizaciones hace 22 horas se estrenó a 582 monos y 11 no sé yo si son incautos o no vale el diseño de la web deja mucho que desear paso lo veo de afuera muy bien claro efectivamente aquí le dicen esta no me la pierdo me gusta excelente como siempre guau gracias el equipo info excelente info yo quiero a mí en clean me fue muy bien gané mucho dinero comprando en preventa guau el señor manuel cabrices que es el que me pone aquí a mí vale todos los mensajes de que si soy una nena que si no sé qué está comentando en los vídeos guau yo también quiero darme a mí un poquito a mí en clean me fui muy bien lo mismo lo mismo que ha puesto en en telegram no para engañar a la gente ostras es que encima lo hacéis mal por lo menos a ver yo sé que inteligente inteligente no sé no sé no tampoco lo voy a juzgar entonces bueno si estás aquí estás ahí estás en todos los sitios eres como dios estás todo el rato qué crack macho qué crack bueno pues muy interesante muchas gracias lucas cómo podemos entrar en la preventa no sé si serás tú no serás tú pero vamos a ver aquí por ejemplo vamos a ver este por 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 ver por ver un par de ellos no es que tampoco hoy vamos a quitar el anuncio pausa onda ostras el mismo manuel cabrices hace dos horas ha puesto yo leí el proyecto y me parece súper interesante total todos decían lo mismo de clean y cuando salió triplique mi dinero en la de la preventa así que yo sí me anoto unos tres o cinco bnb o sea que nuevamente él pone un comentario en un vídeo pues eso para animar a la gente a que entre no sabe nada de la empresa pero sin embargo el día 28 se puso en contacto conmigo y con otros youtubers para ver si les hacíamos los 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 vídeos increíble o sea decirme ahora si no sean sean escuchantes se descubren ellos solos más se descubren ellos solitos normal sigo educar desde hace poco la gente se queja de ti madre mía si todo sale bien entre comillas maximiliano claro usted será el mismo que promovía bnb steak eso suena a una gran estafa ojalá que la gente por la codicia no pierda su dinero es el problema que juegan con la codicia de la gente y bueno pues haya cada uno bueno solamente quería responder a este personaje no le voy a dar más ya creo que le da un tiempo más que de sobra creo que al existar que poco cuesta tu integridad te doy el doble de lo que te dieron ellos para que abra los ojos y no tienes a los usuarios a los nuevos por un acantilado como pretendes hacer con este vídeo por unos cuantos dólares que te deben haber pagado en fin yo no digo más a mí lo que me interesa es que a mi gente no le hagan estas cosas si es posible haya cada uno con lo que hace y vamos a seguir vamos a seguir con bitcoin que es lo importante el resto bueno hay cosas también más importantes hay monedas que son súper chulas pero no el metal stock en bien bueno espero que os haya quedado claro un poco por lo menos como podéis si os pasa se os pasa porque puede que os pase en cualquier día como podéis desenmascarar a gentuza de este tipo de esta calaña bien bitcoin está de reposo llegó a lo que hemos dicho a esta zona de resistencia que no está inventada está desde este máximo que se hizo este primer máximo antes de empezar en la entrada en una zona lateral es una zona de resistencia que puede ser importante de hecho no estuvo ahí rondando para arriba y bajo un tiempo vamos a ver cómo se comporta porque tenemos un gap interesante aquí tenemos un gap muy interesante en los futuros de cm que está en 57.315 bueno 57 mil y pico y nosotros estamos más o menos en el precio o sea que todavía no hay gap tendrá a abrirse hacia abajo o hacia arriba da igual dependiendo de hacia dónde se abra pues podemos intentar buscar ese trade hasta la apertura de mañana por la noche lo ideal sería una caída a esta zona de compra que tenemos aquí marcada en entre los 56 mil y los 55 mil 200 aproximadamente tenemos aquí un soporte intermedio que es este máximo que hizo aquí en los 55 mil 500 o sea que bueno a partir de aquí cada uno hirviendo si vemos en diario que era lo que yo os decía antes en la introducción nuestro caminito vale nuestro caminito vamos a ver en qué momento llega a tocar ahí y qué pasa cuando toque vale a mí lo que me interesa es que cuando toque aquí qué pasa si lo va a cruzar o si no vamos a ir para abajo en función de lo que veamos así debemos actuar pero no intentéis adivinar antes de que lo haga que lo haga porque si se va para arriba tenemos camino de sobra y si se va para abajo pues paciencia y llegará a donde tenga que llegar cuanto más tiempo cuanto más paciencia haya para para aguantar eso mejor en el gráfico una hora pues bueno está tirando aquí una banderita estándar te que se va agregando poco a poco aguantando la zona tampoco hay ni fuerza arriba ni fuerza abajo se está manteniendo y tranquilamente después del impulso que pego es normal que haga una pequeña corrección pero si lo hace más abajo estaría estaría mejor vamos a vigilar un poquito del volumen que en un momento dado si va bajando puede ayudar a que llegue a esta zona pero ya no le queda mucho a ver si para en la línea de tendencia en donde para si esta línea de tendencia realmente es buena al final ya lo veremos todavía no podemos valorarlo hasta que no pase un poquito más de tiempo y menos en una hora en el diario de donde venimos a donde nos llevas ahí pero vamos a ver si luego la tenemos que tirar hacia otro sitio en cuanto a las altcoins vamos a ir aquí para la lista de seguimiento de altcoins porcentajes iotx go hay pérdidas pérdidas interesantes claro si viz con su vida pues bueno hay una parte de pérdidas pero por el otro lado ahí tenemos una zona verde muy grande muy bien enhorabuena a los premiados por cierto en la del lado positivo vamos a irnos a los lados positivos vale que siempre empezamos por los lados negativos y es un poco rollo uy tenemos chr con un 24% audio fed fed 14 y medio por ciento pues bueno bien vamos a pegar un buen castañazo vip igual 14 y medio por ciento bien todavía le quedan puede quedar un pellizco bueno puede pasar el máximo histórico al cierre no a la mecha creo ave ave bueno pues ya decíamos lo que era ave no me encanta me gusta que ave suba porque es creo que es un buen proyecto esto sí es de fin no no lo otro esto sí así que bueno vamos a ver qué tal cierra y fijaros que ha pesado este cierre que tiene aquí tiene que intentar ir a por esta por la zona de los 9455 vale y si la pasa pues de momento de momento creo que hasta los 945 está para este máximo de aquí si puede si puede irse luego ya veremos vale vamos a ver el desgaste lo que dura en el tiempo esta maniobra que está haciendo vale porque veis que hemos pasado unos cuerpos medianos a unos más grandes más chiquininos y ahora empezamos en los verdes a ver de qué tamaño se hacen y si se hace un cuerpo ya no digo en sólo sólo en altura vale sino en tiempo que este man se mantenga bastante tiempo en zona verde arriba pues posiblemente bueno posiblemente no va a ir creciendo vamos a ver si es capaz de llegar al máximo anterior o esta zona que tiene aquí de resistencia en los 10 vamos a dejarlo en 10 y 528 yo lo que dejaría aquí sí 0.01 más o menos podría ser una buena clave maker pues que maker está está totalmente el piburado ha hecho está está vela buena vela en justo en la zona de resistencia perdón de soporte resistencia antigua soporte actual y bueno pues es incombustible no para no para ni contra el dólar ni contra el bitcoin vamos a marcar en breve unos segundos otro máximo o sea está con mucha mucha fuerza acro ha salido un poquito ahí de esta crisis que tenía bueno ha salido todavía no sale de la crisis pero bueno que está bien que ha pegado una buena un 12 y medio por ciento está muy bien a ppc a ver que tenemos por aquí interesante poli poli más igual pues una pequeña crisis ya salía hacia arriba pero vamos a ver una cosa por qué mi amigo justo justo 78 60 y no está saliendo hacia arriba se puede venir aquí vein es 924 más o menos vale 924 bueno vamos a ver a ver si lo cumple 2 que decimos es una broma no sé qué pues pero ahí sigue si es que la realidad es que está ahí que cortarán cabeza sí que caerá pues puede a ver sería lógico pero pero es que no está pasando cuando pasó a esta subida decíamos guau 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 y fijaros y ahora decimos guau 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 y cojo el ojo que está cogiendo una fuerza a una intensidad y un volumen eso sí al que le pilló aquí madre mía el que compró bien pero que el que le pilló en la contra le hizo un poquito polvo o x pues igual muy bien porque está en la zona de soporte hizo banderita aquí y a partir de aquí pues puede crecer perfectamente para ir al máximo anterior 37 21 aproximadamente ya veremos atom al final lo que yo digo si lo dejo sube un 8 por ciento pues eso esto es una operación que abrí que sí que no que no que sí dije a ella me aburro mucho tiempo la cerré con para no tener tener pérdidas ni de gastos ni nada pero al final se da la vuelta es que es la paciencia muchas veces yo digo tener paciencia y yo no la tengo el link rompiendo línea interesante vale porque vamos a verlo aquí cuatro horas se ve bastante bien fijaros como esta línea que tenía de tendencia bajista o descendente no bajista vale la pasó se ha apoyado en ella y tira para arriba tiene un recorrido majete que a ver si lo que decíamos que vaya a por este máximo que hay aquí y a partir de ahí ojo vamos a ver quiero ver por cierto cómo va no sé si la tengo debería de tenerla pero ahora como doctor polka doctor pues pues como bien bueno bien subiendo en cuatro horas el piso está bajadita que le afecta mucho cuando sube bitcoin le afecta bastante y ahora está intentando darse la vuelta en diario pues veis una fecha muy buena está no pudo pues aquí tenemos una posible jara mí que nos puede llevar otra vez hacia arriba por el máximo anterior estar los atentos a eso en el canal lateral porque es un canal lateral subidista vamos a ver si no está teniendo esos mínimos aunque aquí los perdió enseguida está recuperando esa zona otra vez si consigue cerrar hoy por encima de esta zona que hay aquí que está más o menos en la de 64 y por encima de la ema o la ema 20 y la ema de 50 sería lo ideal pues mañana y pasado podría dar una subida interesante una subida interesante ya sabía yo que adot la tenía por ahí al bando nada oicen oricen muy bien lina que es un bebé recién nacido lo siento paul ya te digo que es que es eso es que no ha crecido cava 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 pero en el otro día que pasaba con cava y cava lo que digo tenía que esta cuña la perdió ahora está volviendo a esta zona si pasa hacia arriba fantástico pero si no es capaz si no es capaz es decir si bitcoin empieza a hacer de las suyas puede irse más abajo pero cuanto más abajo estamos un poco en terreno vamos a ver si marcamos aquí aquí 123 aquí nos marcó una declaración de intenciones total que enseguida rebotó que es el mosqueo vale es decir si aquí cayó bastante pero enseguida fijaros cómo se ha recuperado y esta es más una subida pequeñita que sobre esa recuperación estamos hablando de un 27 por ciento en un día o sea que ojo ojo con cava que sí que la puede liar tita muy bien sigue consolidando en esta zona esto sigue bajando ha pasado nuestra línea aquí y pues de momento hoy tiene un 270 vamos a ver qué tal mañana qué más teníamos por ahí cílica perfecto a ver si cae un poquito más y se puede entrar es lo que yo busco si bitcoin hace de las suyas cílica caerá y ya sabéis que cualquier toque en esta línea azul no digo nada vale o lo digo siempre bien poco más tampoco me habéis pedido mucho más simplemente es hacer un análisis de sábado como entrar esas noticias comentar la escrito estafas que nos tomen el pelo y poco más disfrutar del fin de semana poneros una peli e ir a cenar por ahí si los que podéis salir a algún lado porque los que estamos encerrados no podemos y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe no